Traza tu rumbo Con el poder de una canción, caminos sobre el mar Canarias, una sola será en esta Navidad Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Siente el latir de un solo pulso Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad